El establecimiento Almohada de Piedra, situado en Mar de las Pampas, a 10 kilómetros de Villa Gesell, ofrece barbacoa y vistas al jardín. Hay wifi gratis en todas las instalaciones, así como aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones cuentan con zona de estar y todas tienen acceso a un baño compartido. Se proporcionan zapatillas, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento alberga un salón compartido y varias tiendas, incluida una tienda de regalos. Además, este bed and breakfast facilita bicicletas de uso gratuito y se encuentra en una zona ideal para practicar ciclismo. El establecimiento Almohada de Piedra se halla a 29 kilómetros de Pinamar y a 22 kilómetros de Carilo. El aeropuerto de Mar del Plata queda a 83 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.